Hola a todos, bienvenido a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Yo soy Juan López y en el día de hoy seguimos con la serie de vídeos de tips de modelismo en aval. Hoy vamos a ver cómo hay que preparar las cuadernas de un barco para forrarlo con las tracas, da igual que sea de doble forro o sea simplemente con las tracas, para que éstas asienten bien, no queden huecos, no queden espacios, no queden altibajo y queden un trabajo medianamente apañado. Así que venga, sin más, vamos al lío. Antes de comenzar el trabajo tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Por muy bueno que sea el kit que estemos haciendo, que éste de hecho lo es, cualquiera de ellos tiene fallos, ¿de acuerdo? Fallos de colocación, fallos cuando están bien puestos, ahí podéis ver esa cuaderna que no encaja bien, esa que no ha encajado bien, ahí tenéis otro fallo, otro pequeño fallo, ahí veis en la junta de la mura con la cuaderna, ahí por detrás veis también fallos en el refuerzo, ¿de acuerdo? Estos son fallos normales, estos son fallos normales que unas veces es por un error en el corte de láser y otras veces pues puede ser porque al colocarlo pues no nos hemos puesto bien, ¿vale? Es normal y no pasa absolutamente nada. Otras veces, como veis ahí, hay una serie de refuerzos que hay que modificar para que las tracas se sienten bien. Todo esto se consigue lijando el barco y preparando las cuadernas para que las tracas se sienten bien. Este trabajo lo vamos a hacer en tres fases, la primera como podéis ver ahí es la proa del barco en el que haremos ese corte oblicuo, esa zona oblicua para que las tracas se sienten correctamente sobre las cuadernas. La segunda parte sería la base del casco, la parte más horizontal en el que el lijado será horizontal igualando las cuadernas para que las tracas se sienten bien, estamos en la misma historia. Y por último, la parte de la popa del barco en los que volveremos a hacer ese bisel para que las tracas desciendan sobre las cuadernas y asienten correctamente. Ahí podéis ver un detalle de más o menos cómo debe quedar el bisel para que la traca asiente sobre la cuaderna y no forme pues esas combas y esos huecos que hay que aunque luego podremos rellenarlos un poquitín con masilla, pues hombre, como siempre, pues no es lo suyo. Sobre todo si el casco no tiene un doble forro, ¿vale? Y no podemos ocultar los fallos que tengamos simplemente con las tracas. Vale, como podéis ver ahí, papeles de lija, tacos de lija importante, ¿vale? Y largos para poder hacer los biseles, ¿de acuerdo? Porque usaremos más de una traca, ahora lo veremos con más detalle. Y en fin, la dremel para las ciertas zonas, pues sobre todo los refuerzos que nos va a costar un poquito más. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado puesto que esto es un trabajo destructivo. Y lo que nos pasemos lijando luego es muy complicado arreglarlo, así que siempre es mejor quedarse corto. Comenzamos el trabajo por la primera fase que hemos dicho, ¿vale? La parte de la proa. Esto solo tiene una peculiaridad, es que tenemos que lijar progresivamente dos cuadernas. Para que una tenga un poco más de bisel y la otra tenga un poco menos. Para que, como veis ahí con mi mano super guay, pues haga esa curva. Tenemos que tener en cuenta también usar un taco de lija. ¿Por qué? Porque de esta manera podremos apoyar en las dos cuadernas. Y de esta manera una va a comer más que la otra y va a hacer el mismo taco, va a hacer el trabajo en las dos. Y va a conseguir que el bisel sea, o sea, se mantenga, no sé cómo explicarme, en la misma línea, por así decirlo. Lo cual nos va a facilitar mucho el trabajo que si tuviésemos que hacerlo primero en una y luego en otra. ¿Veis? La idea es que la traca siga la línea correctamente y asienten los dos. Para lo cual, en la de adelante tiene que comer más que en la de atrás. Y para esto simplemente tenemos que apoyar el taco de lija en la de adelante y en la de atrás con la misma inclinación que debería llevar la traca. De esta manera el lijado en las dos cuadernas va a ser progresivo y nos va a permitir que la traca asiente correctamente en las dos cuadernas. Ahora os lo mostraré para que veáis la diferencia entre lo que está lijado y lo que no. Mientras hacemos este trabajo, lo suyo es tener una traca para que vayamos comprobando pues eso que os he contado. Que el lijado es progresivo y que la traca asienta correctamente como debería asentar. ¿Veis que ahí ya no hay huecos entre la cuaderna y la traca? Eso es lo que estamos buscando. Que asienten bien, sobre todo en las tres cuadernas últimas. Porque ya a partir de ahí son más horizontales. Ahí va, se va a escapar. ¿Veis? Y lo que tratamos es eso. A ver si lo puedo coger bien para que lo veáis. ¿Veis cómo asientan? En las tres. Y eso va a evitar los huecos y va a hacer que esa curva sea progresiva. Ahora lo veremos por el otro lado, que está sin lijar. Para que veáis la diferencia que hay entre una y la otra. Y que es el objetivo que estamos buscando. Yo creo que así se ve bastante más claro. Ahí está. ¿Veis que está sin lijar? Y veis que la traca no asienta. ¿Veis? Sobre todo en la de prueba, perdón. Veis que falta, hay un hueco. Pues eso hace que la traca no asiente correctamente. Y tengamos problemas de estabilidad, de deformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis que hay un hueco en la cuaderna de delante? En la cuaderna de prueba. ¿Vale? Pues eso es lo que estamos buscando. Una vez que hemos acabado esta parte. Este barco tiene una peculiaridad. Que tiene unos refuerzos en proa, en popa y en medio del casco. Pues esos refuerzos sobresalen por encima de las cuadernas. Pues hay que igualarlos. Tanto por encima de la cuaderna como por la falsaquilla. Para eso, como veis, lijamos en vertical. Buscando en todo momento igualar ese refuerzo con la falsaquilla y con la cuaderna. ¿Vale? Por la punta, por la parte de delante, por la parte de la proa de ese refuerzo. Pues habrá que dejar un poco más para que el bisel sea más pronunciado. Y coincida, ¿vale? Con la falsaquilla y con la cuaderna de prueba que es más pequeña como podéis ver. Es importante en este punto recordar lo que os he dicho al principio del vídeo. Que esto es un trabajo destructivo y que tenemos que mejor quedarnos cortos que pasarnos. Porque si no, después tendremos problemas. ¿Vale? Yo creo que ahí, lijando la punta de la falsaquilla, me he pasado. Pero bueno, espero no haber metido la pata demasiado. Así que este último paso, si os lo ahorráis, mejor. Porque es mejor no hacerlo ahora. Y hacerlo después que darnos cuenta de que nos hemos pasado. Así que la punta de la falsaquilla, no. ¿Vale? Bueno, continúo lijando el bisel del refuerzo. Que esto sí hay que hacerlo. Como siempre, con cuidado de no pasarme. ¿Vale? Y esto pues ya tendríamos la primera parte del trabajo de lijado y de preparado de las cuadernas del barco listas. Entonces, ahí podéis ver un plano detalle de cómo queda. ¿Veis el bisel que hay ahí en el refuerzo? Donde ese bisel, ¿veis cómo va intentando coger la esquina del acuaderno? ¿De acuerdo? Yo creo que aquí se ve bastante bien. Si tenéis cualquier duda o tenéis cualquier problema o cualquier, pues en los comentarios me lo dejéis. Y yo, como sabéis, tarde o temprano acabo contestándolo. Esta es la primera parte. Es importante, según el modelo del barco, esto no he querido añadirlo. Pero bueno, ya que estoy, lo voy a poner. Porque estamos haciendo el endeavor. Según el modelo del barco, tenemos que ir preveyendo cómo va a ser la proa del barco. ¿De acuerdo? Con lo cual, como yo sé que el modelo de este tiene unos tacos que luego habrá que lijar y habrá que cortar. Y dice, bueno, ya veremos la movida después. Pues voy haciendo pruebas para ver hasta qué punto el término de lija es correcto. ¿Vale? Eso es importante. Tanto tener su traca como tener más o menos una idea de cómo va a ser la prueba del barco para poder arreglarlo. ¿Bien? De esa manera podremos corregir, como veis ahí, pues todos los fallos que vayamos teniendo. Ese ahí me ha quedado un poco de reborde. En la parte superior de la cuaderna, el donde se junta con la murada y la voy arriba, ¿no? Igual donde tengo la cubierta inferior con las cuadernas, pues también lo voy igualando. Y también voy dejando una superficie homogénea y una superficie constante donde poder colocar la traca con cuidado, ¿vale? Con cuidado, con suavidad y que la siente perfectamente. Como podréis comprender, la del trabajo de la otra parte es exactamente igual, con lo cual, pues no lo voy a repetir. Y vamos a pasar a la zona central del barco, a la panza del barco, ¿vale? Esta es la menos complicada, puesto que al ser, como digo, un kit bastante bueno, ¿vale? Un kit de los mejores que he comprado, las cuadernas están muy igualadas. Si no estuviesen igualadas, pues habría más trabajo de lija. En este caso, como podéis ver, va a haber poco porque están bastante igualadas. De esta manera, pues solo nos centraremos prácticamente en arreglar el refuerzo central que trae este barco, ¿de acuerdo? De la misma manera, cortamos en vertical, un poquitín en bisel, para que el filo superior del refuerzo coincida con la falsaquilla y con el bordecito de la cuaderna, ¿de acuerdo? Y esto, pues, es repetir exactamente lo mismo que hemos hecho en la parte delantera. Ahí, en la zona de en medio, como no podemos meter la lija en vertical, pues yo voy a usar la Dremel con su accesorio. Es una solución para mí más cómoda, porque dispongo de esta herramienta. Los que no, pues tendréis que dejarlo a mano y es un poco tostón, ¿vale? Pero bueno, con cuidado y con suavidad, pues se hace en un momento. Una vez que tenemos uno de los lados lijados, pues este es el aspecto que tiene que tener, ¿vale? Como veis, el borde del refuerzo apenas se diferencia ya del filo de la falsaquilla. Pues eso es lo que vamos buscando. Hacemos el otro lado del refuerzo y listo. Una vez que tenemos el refuerzo central ya finalizado, pues vamos a lijar en horizontal las cuadernas. Simplemente para homogeneizar el asiento de las tracas, porque como os digo, en este kit está casi perfecto. Hay que hacer muy poco, muy poco, muy poco. Lo estamos haciendo en tiempo real y veis que prácticamente es nada, va a ser un minuto escaso. Si vuestro kit es un poco más malote, más tal, pues tendréis que hacer un poco más. Pero esto es simplemente para lo mismo, para que las tracas asinten bien en cada cuaderno. Aprovechamos para darle un repaso a la zona de la cubierta inferior, ya que es ahí donde irá asentada la traca maestro. Es importantísimo que esta primera traca quede perfecta, porque a partir de ahí vamos a forrar el casco tanto para abajo como para arriba. Así que, como veis, le damos una pasadilla de lija, igualamos los posibles desperfectos y listo. Como siempre, vamos probando. ¿De acuerdo? Y ahí podéis ver, si se la aclamara le da la gana, pues ahí podéis ver cómo la traca va asentando sin ningún problema. Que eso es lo que estamos buscando. Que la traca asiente correctamente en todas las cuadernas. Una vez con esto finalizado, pasamos a la parte final, que es la popa. Este trabajo tiene unas características especiales por las características especiales de cada barco. Es importante que aquí pasemos varias páginas en el manual para que veamos las características especiales que tiene cada popa de cada barco. Porque en función de ellas, pues el lijado será de una manera o de otra. Porque las tracas no todas van a llegar a la misma popa. Si no, pues el espejo será de una manera o será de otra. O tendrá un refuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como digo, en esta parte no cuesta ningún trabajo. Es más, es aconsejable ir a ver hasta dónde llegan las tracas y a tener una idea de hasta dónde veis tengo que lijar. En este caso, unas tracas llegan hasta la última cuaderna, otras llegan hasta el refuerzo, la traca maestra, y otras pasan del refuerzo para atrás. Así que, con esto en la cabeza, pues ya sé cómo tengo que lijar en las distintas áreas de la popa del barco. La primera es exactamente igual que lo que hemos hecho antes. Solo que aquí, como la curva es más pronunciada, vamos a lijar tres cuadernas, las tres últimas cuadernas. ¿De acuerdo? Pero la cosa es exactamente lo mismo. Apoyo la lija en las cuadernas que quiero lijar, intentando que quede lo más recta posible, y con el ángulo y la inclinación que quiero darle. No lo voy a repetir, porque es exactamente igual. La segunda zona es esa que veis ahí, que es la zona del refuerzo. En esa zona es donde va la traca maestra, y esa tenemos que igualarla con la parte de la cubierta que tiene detrás. Así que apoyándonos en la cubierta y en el refuerzo, pues vamos igualando para que quede una transición suave entre una y otra. Ahora, con esto ya listo, solo nos falta la última zona, que es la parte de arriba de la popa. Esta parte va desde la punta de la popa, donde hemos puesto los refuerzos, y las dos cuadernas últimas. Pues lo mismo, usamos la lija en las tres zonas donde tienen que apoyar las tracas, como decimos, el refuerzo y las dos últimas cuadernas, con el ángulo adecuado, y le vamos comiendo hasta crear un asiento perfecto, ya que esas tracas del final tienen que llegar hasta el final de la borda del barco por la popa. Las de en medio llegan al espejo y esas llegan al final del todo. Así que tenemos que procurar que eso quede lo más igualado posible para que la transición, que además hace una especie como de meterse para adentro, no sé si me estoy explicando, pues quede lo más homogénea y lo más pareja posible. Ahí os muestro un detalle para que podáis ver cómo debería quedar, y yo creo que lo que no me expliqué yo, pues bueno, una imagen dicen que valen más que mil palabras, y en sí, en mi caso, pues bastante normal. Ahí lo veis, ¿vale? Lo limpiáis con un pincelito, eso es importante, ¿vale? Y ahí tenéis cómo queda el bisel. Veis que el último refuerzo está comido, y las dos cuadernas de atrás, pues van haciendo el bisel hasta que llega la traca, hasta el final del barco, que es como tiene que quedar. Ya lo digo, no sé si me he explicado, pero bueno, cualquier dudilla o lo que sea, nos lo decís en los comentarios, y en la propia web vamos a ir subiendo todos estos tutoriales, y todos estos tips que tanto os están gustando, pues para que lo tengáis en texto, con fotos, con historia, en fin, con todo. Ya son una de las novedades para este año, que ya os iré explicando. Y esto ya es un bonus track para los que sigáis la construcción del endable, ¿vale? El espejo de este barco tiene unas características, que es esa comba que hace ahí. Esa comba tiene que asentar, todos los refuerzos que van a formar en el espejo, tienen que asentar en ese refuerzo horizontal que veis ahí abajo, para que el espejo pueda tener esa comba, esa curva, hacia la parte de arriba. Como os he dicho antes, es importantísimo ir un par de páginas por delante del manual, para ir viendo las terminaciones de cada parte del barco, e ir viendo cómo tengo que ir acabando este trabajo, ¿de acuerdo? ¿Veis ahí el espejo con la curva que os estoy diciendo? Bueno, pues eso tenemos que tenerlo previsto a la hora de lijar más o lijar menos. Y como siempre os he dicho, siempre es mejor lijar menos que lijar más. Ahí veis cómo asienta la traca maestra hasta el final del refuerzo. Y todo esto es importantísimo que lo vayamos viendo antes de lijar el barco. ¿Veis? ¿De acuerdo? Porque así como digo, pues podemos hacernos una idea de hasta dónde tenemos que llegar, cómo tenemos que llegar y cómo tenemos la mejor manera de que esto acabe. Una vez hecho esta aclaración, pues como podéis ver, pues ahí he ido lijando pues todo lo que me ha hecho falta hasta llegar a tener más o menos, yo creo que esto está ya bastante preparado, para la colocación de todas las tracas, que es lo que haremos en el próximo vídeo de la construcción de Nendaymore. Pero eso, como decían en mi pueblo, será otra historia. Así que como podéis imaginaros, con esto llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias, como siempre, por llegar hasta aquí, suscribiros, danos un like, os agradecemos mucho, ya somos 1500 suscriptores, es una pasada, no nos esperábamos que en un año y subiendo tan poquísimos vídeos como podemos subir, hayamos llegado a esa cantidad, pero bueno, eso nos anima un montón para seguir, para trabajar, para esforzarnos y para intentar seguir trayendo cosas que os gusten, cosas que os interesen y cosas que nos motiven, porque como digo, esto es una pasión que compartimos en común. Muchísimas gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo de Modelismo y Maquetas. ¡Gracias! ¡Gracias!